Por cierto, por cierto que la llamada oposición venezolana, las fuerzas contrarrevolucionarias venezolanas, que no crean que ellos se van a quedar tranquilitos si el imperio yanqui, utilizando a sus lacayos del gobierno de Colombia, agrede a Venezuela. Aquí también tomaríamos medidas internas para salvaguardar la soberanía, la seguridad y la defensa del país de tanto lacayo vendepatria que tenemos aquí, en gobernaciones, en alcaldía, ONG, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Así que yo les lanzo ese alerta pues, que no crean ellos que van a pasar agachados, que no crean que van a pasar agachados. Por allá...